Hola, hola a todos amigas y amigos de YouTube Bienvenidos a este nuevo video de tareas fáciles del canal de Mr. Robot Yo sé que todos están agobiados y han dejado de jugar Roblox y muchos juegos por estar haciendo tareas Y aquí les tengo la solución a sus tareas Ya no tienen que consultar más al Profe Julio o al Julio Profe O todos estos videos de conversiones y de fórmulas matemáticas Ya que tenemos al ChatGPT o al ChatGPT que nos trae la solución A todos, por ejemplo aquí voy a hacer dos videos Una parte o dos cálculos, una parte es convertir de metros a pies y a un octavo de pulgadas Y nos tenemos que gastar una hora viendo y viendo videos y matándonos la cabeza Para hacer esta conversión y finalmente pues si entendemos pero nos gastamos dos preciosas horas Entonces la solución hasta aquí en el ChatGPT Entonces vamos a verla, entramos a ChatGPT Y vamos a colocar por ejemplo convertir 42.159 metros a pies y a las pulgadas más cercanas Y a un octavo de pulgadas, aquí lo voy a colocar un poco más complicado A un octavo de pulgadas más cercanas Entonces le damos aquí enter y el ChatGPT sin ver tantos videos empieza aquí a hacernos todas las conversiones Dice que primero hay que convertir los metros a pies, se multiplica por 3.28 da 138.304 pies Después hay que convertir todo a pulgadas Multiplicamos los pies por las pulgadas, dice que un pie son 12 pulgadas Da 1.659.659 pulgadas Y después dice que para redondear a la fracción más cercana de un octavo de pulgada Debemos mirar en una tabla y la respuesta es que 42.159 metros son 138.305 pies y 3 cuartos de pulgada Entonces aquí está la respuesta y así hay muchas soluciones Vamos a ver otro ejemplo, vamos nuevamente a Youtube Y por ejemplo vamos a preguntarle a Youtube lo siguiente Vamos a hacerlo hasta un poco más complicado Y vamos a ver fórmulas trigonométricas Entonces vamos a usar por ejemplo una más fácil, no vamos a colocarla tan difícil Entonces voy a colocar aquí, calcular en un triángulo rectángulo ABC los lados desconocidos Los lados y ángulos desconocidos, los lados y ángulos desconocidos Si sabemos, lo estoy haciendo un poco largo para que pueda después copiar y pegar esto en el YAT GPT Si el ángulo A es igual a 45 grados El ángulo C es igual, lógicamente como es recto es 90 grados Y el lado A es igual, como ven es un poco complicado Esto si fuera en un dibujo sería más fácil a 4.87 Entonces vamos a darle aquí un ENTER Y aquí nos van a salir muchas búsquedas Hallar el lado de los ángulos del triángulo de trigonometría Matemáticas con Juan Razones trigonométricas para encontrar un ángulo Y muchos, muchos, muchos videos Adiós Julio Profe Ya no te necesitamos Ya vamos a hacer esto exactamente en el chat GPT Vamos a copiar nuevamente la pregunta La copiamos tal cual está en nuestro examen o cuaderno de matemáticas Vamos al chat GPT y copiamos eso Revisamos Calcular en un triángulo rectángulo ABC los lados y ángulos desconocidos Si sabemos que el ángulo A es igual a 45 grados El ángulo C es igual a 90 y el lado A Entonces le damos un ENTER y mágicamente Aquí nuestro amigo el chat GPT No se está calculando absolutamente todo Ya no tenemos que partirnos la cabeza Entendiendo estos largos, largos tutoriales de YouTube Y aquí el vuelve y plantea todo para que nosotros verifiquemos Ya voy a repetir Ángulo A es igual a 45 grados El ángulo C es 90 y conocemos uno de sus lados que se llama A Recuerda esto es un triángulo con lados ABC 4.87 Entonces el primero es muy fácil Simplemente cogemos y restamos 180 como dice aquí Lo restamos de todos sus lados Y nos da que el ángulo B es igual a 45 grados O simplemente hicieron una resta aquí de 90 menos 45 es igual a 45 O 180 menos 90 menos 45 es igual a 45 Para encontrar el lado opuesto Dice que el triángulo es un triángulo isósceles Donde los ángulos de 45 indican que los lados opuestos de estos ángulos son iguales Entonces aquí dice que A y B son iguales 4.87 Ahí no hay dolor ya que es un triángulo isósceles Pero también puede tener triángulos equiláteros Incluso triángulos más complicados Y dice para encontrar el lado C se hace con la hipotenusa Sabemos que Pitágoras antes de morir nos dejó la fórmula Que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada De los lados A y B elevados al cuadrado Se resuelve esto y da que Se dio la hipotenusa es igual a 6.89 Y los resultados finales es que el lado A es 4.87 El lado B 4.87 también El lado C que es la hipotenusa es 6.89 Ángulo A 45 Ángulo B 45 Ángulo C 90 Y podemos hacerlo lo más complicado que podamos ver También podemos usar fórmulas de seno y tangente También es bastante bastante complejo esto Pero pues no quiero hacer complejo el video Y solamente escriban aquí el problema Le escriben si el triángulo es rectángulo O si no es rectángulo Y es un triángulo que debe de solucionarse de otra manera Y aquí les dejo esta potente potente herramienta Chao chao a todos los videos tutoriales de YouTube A Julio Profe Y a todos aquellos que nos enseñan matemáticas Ya que ChatGPT hará y nos explicará las tareas Y así lo haremos mucho más rápido Chao chao suerte